¿Y Emilia? ¿No está con usted? La mandé al pueblo a hacer unos recados. ¿Necesita algo? Necesito que se solucione ese desagradable asunto de la acequia de los Mesías. Está provocando un considerable destrozo en nuestras tierras. Por no hablar de que casi deja lisiado a Mauricio, y eso jamás lo perdonaría. Me sorprende que usted saque así las uñas por Mauricio, madre. Mauricio sigue siéndome muy útil con dos piernas, y me resulta brato. El caso es que Tristán ya ha ido al jaral y tu prometido lo ha tomado por el pito del sereno. Tal vez no le hablo con la debida firmeza. A nuestra familia no se la puede ignorar, se hable como se hable. Se nos debe respetar. Por eso te combino a que te enfrentes a Olmo con la mayor brevedad. ¿Yo? Sí, tú. Tu prometido no deja de fastidiarnos. Y ya va siendo hora de que lo metas en cintura y mires por los tuyos. ¿Cree de verdad que debería hacerlo? Es que no me has escuchado. Sí, madre, siempre la escucho. Por eso no creo que sea conveniente enfadar a Olmo. El muchacho es mucho más de lo que yo podría esperar, ¿no? Recuerde que además de ser una mujer prácticamente divorciada, soy estéril. ¿Él está al tanto de ese detalle? No. Por el momento se lo he ocultado, pero... No se te ocurra revelárselo. Es un contratiempo que le importunaría enormemente. ¿Y quién iba a querer casarse contigo si él te dejara? Gracias. 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 Gracias.